Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Mesa Política, un programa producido por Otra Mirada en alianza con Nuestra América TV. Yo soy Rocío Pereira y el día de hoy vamos a conversar sobre las emociones y en particular la emoción del miedo en esta campaña política de cara a la segunda vuelta. Para conversar sobre este tema está con nosotros la doctora Carmen González, ella es psicóloga, psicoterapeuta y especialista en estos temas. Bienvenida Carmen. Muchas gracias por invitarme y un saludo a todo tu público. Bien, lo primero que quisiéramos conversar contigo es cuál es tu reflexión sobre esta segunda vuelta, esta campaña de la segunda vuelta y el rol que están jugando las emociones, en particular la emoción del miedo. Vemos, por ejemplo, estos discursos que apelan a que Perú se va a convertir en Venezuela o que el comunismo ya viene. Entonces, ¿cómo crees tú que finalmente el miedo termina operando en el electorado? Bueno, primero que somos una sociedad donde hay una mayoría que no sabe cómo va a ser su futuro económico, miedo a comer mañana. Eso ya de por sí despierta miedos antiguos de cada ser humano. Y hay cuatro millones que se acuestan con hambre. Entonces, el miedo, claro, es una emoción desagradable, intensa, porque percibimos que viene un peligro. Y entonces, que puede ser real o imaginado, puede ser de ahora o puede ser recordar uno del pasado. Y todos los seres humanos nacemos con un miedo intenso que lo hemos necesitado para sobrevivir por siglos frente a los peligros de la naturaleza y de otros grupos de mamíferos. Entonces, ya venimos con un miedo intenso. La función de la madre, y especialmente de la madre, es bajar esos miedos con ternura. Pero hay grandes mayorías donde la madre es difícil que saque ternura porque tiene una miseria real. No sabes si mañana comes. Entonces, es difícil sacar ternura, sacar seguridad para darle a la criatura. Entonces, muchas personas tienen el miedo muy a flor de piel en el sentido de que en cualquier momento se puede despertar. Entonces, el miedo es como una neblina. En una carretera, cuando hay neblina, te cuesta ver la realidad. Entonces, somos una sociedad con temores que, del futuro especialmente, y entonces, cuando los miedos se exacerban, cuando te los despiertan producto de una campaña política, porque eso es un instrumento político, la gente ya no piensa, solo está asustada. Entonces, para eso, entonces, el miedo no te deja razonar. Simplemente tienes tu película en la cabeza donde piensas, Cuba, Venezuela, comunismo, me asustan. Entonces, ya no tienes capacidad para pensar, pero además tenemos que tener en cuenta que, consciente o inconscientemente, las escuelas no te hacen pensar. Simplemente el miedo ha sido instrumento. Si tú no sales bien en el examen, te jalan, repites año. La iglesia también, de por sí ya estás mal porque tienes el pecado original, porque hace miles de años, o sea, no, Cristo, lo mataron por tu culpa. Entonces, ya de por sí tienes miedo, ya ha sido un instrumento para educar. Pero ahora ya estamos en otra etapa. A los niños en la casa, la mamá no los hace pensar, sino traemos una educación antigua donde, como burritos, si te portas mal, te pegan un grito, te pegan un jalón. Entonces, frente a esta sociedad tan sin capacidad de poder pensar por las angustias, no porque no somos inteligentes, porque todos tenemos la capacidad de ser inteligentes y desarrollar todas nuestras neuronas, cuando nos asustan conscientemente, porque en las campañas políticas el miedo es un elemento necesario para asustar al frente al peligro de que un grupo pierda algo. Entonces, frente a estos grupos poderosos, porque la gente tiene que entender que los presidentes de la república han sido administradores de sistemas ya establecidos de economía donde hay poderosos y hay otros que están, digamos, al servicio de. Entonces, estos poderosos son los que manejan la economía. Ellos casi no sacan la cabeza, pero sí manejan los impuestos, ellos saben que tienen que pagar poco, ellos sacan exoneraciones y tienen, han tenido siempre apogados al servicio de especialistas en encontrar argumento para todo. Pero, entonces, a través de los medios, nos asustan de que va a venir el comunismo, el otro día Keiko Fujimori dijo una cosa que es un ataque a la población, dijo que al que tiene kiosco le van a quitar su kiosco. Eso me parece una crueldad, porque al paciente la emoción de miedo es la más terrible que hay. Entonces, no puede ser de que alguien te mueva el miedo a que te quiten tu kiosco, eso es una crueldad. Entonces, la idea de lo que se trata es que la gente razone y se dé cuenta que los medios nos asustan porque les conviene algo. No es que se preocupan por las mayorías. No, el diario El Comercio no se va a preocupar por mí. Cuando yo tengo problemas, yo no voy a que me ayuden, sino que ven sus intereses, pero están acostumbrados a tener varios medios para todos los grupos sociales donde nos engañan. Y, entonces, te ponen en deporte, te ponen en algunos medios pequeños, figuras de mujeres desnudas, y ahí inconscientemente te infiltran lo que desean. Entonces, es muy peligroso. Sí, precisamente usted ha mencionado el tema del rol de los medios de comunicación, ¿verdad? Y entendiendo los medios de comunicación en su sentido más amplio, ¿no? Tenemos los medios tradicionales, la televisión, la radio, la prensa, pero también las redes sociales. Sí. Y se ha manejado, por ejemplo, en la campaña de la candidata Keiko Fujimori, esto de la campaña de las mil campañas, ¿no? Que precisamente busca que por todos los medios te llegue información y te llegue justamente información que apela al miedo. ¿Cómo podrían, desde las redes sociales, que son medios no tradicionales, combatirse este tipo de campañas y este tipo de discursos? Sí, yo creo que, por ejemplo, cuando me escribe a mí un troll, jamás yo le voy a contestar mal, sino aprovecho para decir de que estás imbuido, te han inyectado el temor, ¿no es cierto? Y me da pena, porque hay montones de gente, ahora la derecha está saliendo con las redes, pero antes eran trolls solamente, ¿no? Entonces, simplemente, cuando se trata de trolls, que me doy cuenta, inmediatamente pongo yo un mensaje señalando de que yo quisiera que hay una sociedad donde nadie tenga ese trabajo tan indigno como insultar por pagar. Que yo quisiera que jóvenes y adultos tengan otro tipo de trabajo y que realmente, ojalá que así sea. Entonces, ¿cómo hacerlos pensar? Ahora, frente a la inundación de mensajes, de redes, de los grupos A y B, nada se puede hacer. La única ventaja que veo es que tienen un lenguaje diferente, un lenguaje un poquito más pensante, y entonces ese lenguaje no llega a los sectores D y E. Eso es lo que pienso. A los D y E llegan trolls. Entonces, la única manera es hacerle ver que lo que piensan es producto de los medios y que los medios están para sus propios intereses. Eso es lo que se puede hacer. Hacerlos pensar, pero no con el ataque porque se exacerba. Pero además hay una cosa. La gente que sale a atacar pagada, por ejemplo, o simplemente que tomó oposición, aun cuando sean sectores C, D o E, es porque tienen la cólera, no existen emociones nuevas. Con ese miedo llegaste. Entonces, cuando en la casa ha habido injusticia, cuando en la casa ha habido maltrato, entonces el miedo no te lo redujeron. No hubo un transformador como de la electricidad en bajártelo para que quede más hondo. Entonces está más afuera. Entonces, estas personas, claro que pueden ser víctimas de poner la rabia contra el padre poderoso o maltratador o la madre, te la ponen en el enemigo político, ¿no? Sin darse cuenta de que la primera falta de democracia en los hogares es producto también de un sistema económico antidemocrático mayor. Correcto. Nos ha hablado usted de la emoción, de la ira, entiendo, ¿no? No solamente del miedo. ¿Qué rol juega esta emoción en esta campaña política? ¿Y sobre qué tipo de electorado funciona mejor? Hay dos tipos de emociones que se juegan. Ahora, la emoción de miedo no viene sola. Si tú de repente te encuentras con un tigre en un paseo a la selva o un león, te da miedo, pero el miedo es la suma, es el compendio de muchas emociones. ¿Qué hago? ¿No puedo hacer? ¿Tengo pena por mí? ¿Tengo rabia? ¿Tengo impotencia? El resultado es el miedo. El miedo es un complejo donde lo principal es sentir que puedes ser destruida, pero ahí hay miedo, perdón, hay ira, hay rabia porque no puedes hacer nada, es dolor, es impotencia, es rencor, hay muchas emociones, pero que las calificamos como miedo a ser destruido y miedo a un ataque. Entonces, este miedo normalmente lo van a dar generalmente los grupos políticos que sienten que pueden quitarlos de su asiento, ven peligrar su posición. Por eso ellos tienen un miedo, pero como tienen capacidad de pensar y dinero, entonces deciden poner, hacer que el miedo va, el miedo en ellos también está, pero más está la cólera de haber sido descubiertos, de que les quiten su posición porque solo están acostumbrados en moverse pues en un tren de primera. Entonces lo que hacen es hacer una campaña para asustar a las personas y donde logran mimetizar a la víctima de siempre con él. Entonces la gente no razona y no piensa que cuando ponen avisos de 20 mil dólares cada uno diciendo de que el comunismo te va a dañar, no pueden gastar por mí, somos intereses diferentes, pero el miedo hace que te aferres a eso conocido como un diario, entonces no razonas y entonces apelan al miedo. El que está perdiendo, el que tiene miedo de perder va al miedo, pero la persona que está, digamos, queriendo ganar, ganando, apela a la población, pero a otra emoción, a una cólera, a una indignación, ¿no? Entonces mira lo que nos están haciendo, mira como desde hace años tú no sales y vives en el paleolítico, en el cerro, porque ni siquiera vives como en caverna. Mira, entonces también el grupo que quiere acceder al poder va a manejar otra emoción que es la indignación, ¿no? Mira lo que nos está pasando. Entonces son dos, una la encuentro más real, más real y más genuina, pero el miedo que asusta, apela a emoción más antigua, que es el terror, pero tiene una ventaja que es que las personas no piensan en ese momento. El miedo es más antiguo, entonces regresionas. Por ejemplo, yo les digo a los pacientes, si mañana tu yerno pega a tu hija, tú te pones como fiera, no vas a permitirlo, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando tú, tu esposo te puede pegar, tú puedes llorar y te asustas porque tienes miedo de quedar sola. Entonces cuando hay miedo ya no razonas, simplemente te asustas de quedarte sola. Con la hija es diferente, te indignas, razonas y le dices sácalo de acá. Entonces la ira te permite un poco, un poquito más pensar siempre y cuando no sea exacerbada y donde ya pierdes la razón. Entonces son las dos emociones que se están jugando en la campaña, pero siempre sabiendo de que los sectores que tienen temor de perder el poder, que lo tienen 200 años, excepto con Velasco, por eso es que lo odian tanto a Velasco, entonces tienen todos los bienes económicos como para poder hacerlo, ¿no es cierto? Todos los bienes económicos. Sí, muy interesante, muy interesante como nos comenta que no solo es el miedo, sino en realidad también es la ira, la cólera, pero que finalmente el miedo es mucho más poderoso, ¿verdad? Y cómo también influyen de manera diferente en distintos grupos sociales. Y aquí yo quisiera preguntarle sobre este grupo o este sector de indecisos, ¿no? Muchos, por ejemplo, de la clase media, a los cuales Castillo debiera dirigirse, bueno, en realidad ambos candidatos deben dirigirse para poder convencer, ¿no? Este grupo de indecisos. Y muchos de ellos son, como digo, de clase media, que ya han logrado cierto estatus económico y que tienen miedo de perder lo poco o mucho que ya hayan ganado. ¿Qué tipo de emociones funcionan o cómo el miedo funciona con este grupo de indecisos, este grupo de la población? Mira, cuando tú, cuando tú, es igual que el sector más de menos cultura, pero con una diferencia que hay un poquito, como la angustia es menor, se ha disminuido a través de las generaciones porque han logrado algo, el miedo está más debajo, está más hondo el miedo. Entonces, ahí sí, y hay más pensamiento. Entonces, porque acá somos muy concretos. Por ejemplo, tú hablabas hace años, hace unos pocos años, o sea, de la corrupción, los sectores, acá el niño avanza por etapas. Entonces, por ejemplo, a una criatura tú le preguntas, ¿este lápiz dónde está? Ahí, dice, es concreto. Pero si lo escondo debajo de mi brazo, el niño le digo, ¿dónde está? No hay, dice, no hay. Porque tiene que ver, somos concretos. Cuando pasa, el niño va creciendo, tú le preguntas dónde es este lápiz y lo escondo. Y dice, ahí, porque ya lo grabó en su cabecita la figura de lápiz y ya sabe que está escondido. Pero nosotros somos una sociedad muy concreta, no solo por la educación, que no ha sido una educación que nos haga pensar, sino por la angustia. En grandes mayorías tenían que caminar dos horas para ir al colegio, siempre sin respeto alguno, un solo profesor para primero, segundo y tercero. El profesor mismo no lo preparaba, ¿entiendes? Entonces, sí, afecto daba, pero la gente no ha pasado a muchas etapas. Entonces, son como grandes sectores pueden creer, no razonan que el portero que soy yo, soy diferente a los dueños del edificio. Entonces, entre un sentido de sometimiento a la autoridad, de la que estamos acostumbrados desde que naces, porque cuando son autoritarios, también hacen el traslado a las autoridades. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? ¿Qué hacer frente a la clase media? Piensa un poco más. Entonces, cuando tú ves que no existen intelectuales que defiendan a Keiko Fujimori, existen profesionales, que es diferente. El profesional sabe su profesión, la maneja, pero para ser intelectual tienes que pensar un poco más. Filósofos, no hay los psicoterapeutas, todos están a favor del cambio, ¿no es cierto? Entonces, pero la clase media es como que se quedó en el aire. Allí hay que verbalizar. Cuando tú verbalizas, no te digo que hablas, que es diferente. La verbalización es que hablas con tu entraña. Es diferente como hablo un abogado, así todo, así. No, no hablo con mi cabeza. Hablo desde el alma. Entonces, poder hablarles y poder explicarles que no es cierto, que no podemos dejarnos invadir por el miedo, que no es verdad de que te van a quitar las cosas. Ese es el lenguaje que tendría que decir Castillo y sería una maravilla, porque Keiko no tiene más. Keiko no tiene cultura. Tendrá una profesión, pero no tiene cultura. Tú no le escuchas, creo que no habrá leído ni un libro. No se le ve con cultura. Entonces, esa es una ventaja que debería tener Castillo para explicarles que, para explicar a la clase media, te están asustando. No es verdad que te van a quitar nada. Verbalizar. Cuando tú verbalizas, entonces la gente se siente acogida, sientes que estás entendiendo su emoción y entonces esta niebla se va aclarando. Doctora, y ya para te ir cerrando, una última pregunta sería si es que estas campañas del miedo se le pueden dar la vuelta con una campaña que apela a una emoción positiva. Por ejemplo, la esperanza. La esperanza. La esperanza. Pero es que tienen que ser dos cosas. No te asustes. No te vamos a quitar nada. Acá hay un grupo que gobierna hace años. No pagan impuestos. Son impuestos bajos y están asustados. Pero como tienen dinero, nos están asustando. ¿Tú crees que por ti van a poner avisos? No. Entonces, no tengas temor. A ti no te va a pasar nada. Lo que tú has logrado, yo también he querido lograr. Pero ha sido con nuestro trabajo. Nada de lo que sea con trabajo, nada va a ser afectado. Lo que nos afecta es cuando pagan poco. Cuando nos afecta, cuando no pagan impuestos. Entonces, ese mensaje sería muy bueno. Correcto. Muy bien. Entonces, hemos llegado al fin de la entrevista. Agradecemos a la doctora Carmen González por su tiempo, por su explicación. Esta ha sido una nueva edición de Mesa Política. Los invitamos a ingresar a otramirada.pe, donde encontrarán mucha más información. Muy buenos días. Buenos días. Gracias a ustedes.